Tustra sabe creer, tiene sueños, quiere realizarlos Tustra tiene la fe, siempre la entrega y la fuerza de su gente Se ha vuelto Ledo, un amigo con valor y convicción Hombre de familia Quiere ver a Tustra, una ciudad como la que todos queremos Con Samuel vamos a ganar, con seguridad trabajando más unidos Tustra, por ti vamos todos, con un hombre bueno que te sabe escuchar Con Samuel vamos a ganar, con Samuel Toledo vamos adelante Ese es el objetivo, su compromiso es con Tustra Y te cumplirá con hechos Es Samuel, un hombre honesto, con un corazón dispuesto Él sabe comprender y nos conoce bien, se sabe comprometer Con Samuel vamos a ganar, con seguridad trabajando más unidos Tustra, por ti vamos todos, con un hombre bueno que te sabe escuchar Con Samuel vamos a ganar, con Samuel Toledo vamos adelante Ese es el objetivo, su compromiso es con Tustra Y te cumplirá con hechos Mi compromiso es con Tustra Y te cumplirá con hechos